¿Qué es lo que se ha logrado y garantizar que no se pierda lo avanzado? En el orden interno, en el orden de las reformas estructurales, legislativas, constitucionales que hemos avanzado, hay una serie de leyes secundarias que todavía están pendientes y tenemos que seguir impulsando con el mismo rigor, el mismo compromiso con la modernización, la apertura a la competencia. Y por eso estamos impulsando estas reformas, porque llevan la convicción, el ADN de mi partido está impreso en estas reformas constitucionales. Si hubiera esa división que tú dices que existe, pues no estaríamos viviendo ese tipo de actuaciones en el Congreso. ¿Qué es lo que se ha logrado? En el Congreso de México hubo algunos panistas que no lo vieron como una buena idea y a partir de ahí hubo una visión distinta. No, nunca mente, no, para nada, nada que ver. Yo no tomo nada personal, yo le mando un saludo muy afectuoso. Pues creo que en el fondo yo tomé una decisión de no ponerme al tú por tú, no ponerme a contestar este tipo de acusaciones, de críticas, porque creo que eso sí sería escalar y llevar el conflicto a otros lados. Ahorita la gente dice, y tú le das el periódico, el pan está en un gran conflicto. A ver, pues yo les digo, conflicto significa que hay dos personas, ¿verdad? O sea, aquí no hay dos personas, nomás hay una crítica de unos hacia acá, pero yo no estoy entrando en una escalada de contestar e incrementar. Al contrario, esto lo ponemos en una perspectiva, actuamos, pero no con resultados y con datos muy concretos que procesamos en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Consejo Nacional, pero no mediáticamente. Pues no, son estrategias que utilizan para tratar de posicionarse en la opinión pública y de generar una presencia entre los que van a poder tomar la decisión, por primera vez en la historia, que son todos los panistas. Ni lejos, ni lejos, yo le digo, hay muchas estrategias que se utilizan en una campaña para tratar de posicionarse, de generar ahí un enmarcamiento, pero creo que eso es precisamente lo que no coincidimos, Ernesto y yo. Yo creo que estoy colaborando fuertemente en algunas reformas con el gobierno federal, con el PRI, con el PRD, porque son grandes reformas para cambiar a México, no para obtener algún tipo de canonjías o prebendas de manera ilegal o antidemocrática, no es eso. Pues todos, no nos han tocado fáciles. Perder la presidencia de la República, empujar una agenda de reformas con un gobierno distinto, reformar los estatutos. Son muchos retos, son muchos retos y momentos muy difíciles, sin embargo, yo creo que sigue habiendo ahí una lealtad institucional, porque esto que apostaban muchos y que cada oportunidad que tienen los medios lo tratan de cantar ya como que ahora sí el pan ya vale o gorro, hoy, si todo es una evaluación, el pan está mejor valorado que los otros dos partidos políticos. Y esto ya es un reconocimiento a nuestra actuación como un partido responsable. Yo estoy convencido que en las próximas elecciones el pan se va a consolidar en el 2015.